¡Hola! ¡Buenos días! ¡Hola! ¡Buenos días! Sí, ya veo que te levantaste más temprano. Seguramente hoy va a ayudar. ¡Qué adivinadora! ¿Ah? ¿Pero qué te pasó? ¿Te metiste a nadar a un charco cuando venías para acá? Por supuesto que no. Un camión me salpicó cuando venía de camino. Uy, qué mala suerte tuviste. También fue mi culpa por venir caminando cerca del arroyo vehicular. Cuando estabas en la secundaria con Suo, estuviste en el consejo escolar, ¿no es así? No me digas que tú también vas a insistir. Solo responde. ¡No! Pero... ¿y si yo...? Olvida... ¿Crees que podrías traerme a otro puesto de calcetas que está en mi casillero? No traigo mi calceta. ¿Podrías hacerlo? Toma. ¿Me ayudarías a ponérmela? ¿Qué? Eso solo funciona con gente con fetiches por las patas. Entonces... A ti no. ¡Cállalo! ¡Que hay gran premio! La niña... Tuya. ¿Por qué se lo expresa a sus muestras de cariño en ruso? ¿Qué pasa? Solo me preguntaba qué habías dicho. Solamente dije que eres un cobarde. Me la pondré yo sola. No, yo te la voy a poner. Espera. Yo no... No... No estoy lista. Oye. Deja de moverte. No. 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 ¡Suscríbete!